Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Bueno, y está usted en el programa El Campo y Más. Estamos desde San Juan Norte de Rivas, estamos en Café Ribense, estamos en la finca de Don Régulo Ureña Chacón y de sus hijos. Y a la par mía está Don Guillermo Quiroz Godínez, el ingeniero agrónomo del colono agropecuario. Hoy vamos a hablar un poquito sobre este tipo de café que la familia exporta desde hace 13 años, pero también del tubo Matabrocas de la empresa Plato, que va a ser mostrado hoy en cámaras de cómo se monta. Y además de eso, Don Régulo nos informará cómo le ha ido en estos dos años con el producto. Así es que le damos los buenos días a Don Guillermo Quiroz Godínez. Es importante el tema hoy, el control de la broca, del daño que causa de este abejoncito tan pequeño que ni se ve, pero que hay una forma de controlarlo y lo distribuye el colono agropecuario. Así es Don Alejandro y estimables televidentes. La broca es un problema muy serio para la caficultura, ya hace muchos años está en el país, y se usaba un manejo integrado, donde el productor tiene que realizar muchas prácticas para que no quede grano de una cosecha para la otra, que no quede grano en la mata, eso se llama una repela completa en el suelo si cayera. Lo ideal es juntarlo, que no quede plaga para el año siguiente, que va a estar comiendo en el grano que queda en la mata, o en el suelo y reproduciéndose, y tomaría la cosecha nueva posterior a la floración. Entonces, hace tres años tenemos una herramienta muy poderosa, muy valiosa, que es el tubo mata broca, sobre todo pensando en que la opción del insecticida eficaz, pero muy tóxico, para el ambiente con muchos problemas, para el personal que aplica una alta toxicidad, tanto que ya fue prohibida, ¿verdad? Y ya a partir de este año 2017, del todo no estará disponible. A través de esta alianza con Plató y Don Raúl, pudimos contar con ese producto, que ya lo conocemos desde hace tres años, en la zona sur, y muy específicamente aquí en Pérez Celedón y San Vito, y tenemos, a Dios gracias, productores innovadores, como Don Régulo y familia, que han empleado ya estas prácticas y nos hacen tener una muy buena experiencia por tres años acá en la zona, para que los demás caficultores para este año 2017 sepan que hay una alternativa de control de la plaga, cuando posterior a las floraciones, inician poniendo este tubo que va a atraer los adultos, cuando vuelan hacia el grano nuevo, pues ya no lo podrán hacer, porque son atraídos hacia el tubo y son eliminados por las sustancias químicas nobles y ya de muy baja peligrosidad para el ser humano, como es el tubo Matabroca que estamos ofreciendo, y que distribuye desde el año pasado ya el colono agropecuario, tanto en el Valle Central, como acá en zona sur y en todo el país en general, donde tenemos áreas de café. Mire, con estos artefactos siempre hacen falta, usted sabe, y se lo digo porque en su momento, todo la oficina del café los traía, y la gente le decía, bueno, don Alejandro, los conseguimos ahí, sí, pero cuando llegaban y lo pedían, no, no hay. ¿Hay suficiente, Guillermo? Tenemos suficiente, y eso consiste en la alianza que ya hace un año, desde el 2016 a inicios, tenemos entre el colono agropecuario y la compañía fabricante en Estados Unidos, Plato Industries, donde tenemos la suficiente disponibilidad, se hace la importación que ya en febrero, a inicios de febrero queda disponible para que los productores acudan a los colonos agropecuarios, en este caso, y que puedan hacerse de la herramienta de control. Bueno, está usted en el programa El Campo y Más, ya vuelvo con Don Régulo, no se me vayan. El Campo y Más, en breve, regresamos. Bueno, y volvemos, Don Régulo Ureña Chacón, cafetalero de muchísimos años, su familia trabajando en, yo diría que es una industria esto, es una empresa, un micro beneficio, café ribense, 13 años exportando, como sus hijos nos lo han comentado para el programa El Campo y Más, de Radio Sinaí, y nos sentimos hoy muy bien, en una tarde muy linda. Yo sé que Don Régulo está muy ocupado, y sus muchachos también, porque este café se seca diferente, y de eso queremos hablar. Muy buenas tardes, Régulo. Buenas tardes, bienvenidos. Sí, cuéntenos un poco, bueno, la historia de esta finca y de paso, ¿cómo ha trabajado el tubo Matabrocas acá? Bueno, aquí en Café Ribense, pues tenemos una producción, lo que llamamos sostenible, entonces hemos venido por mucho tiempo tratando de disminuir un poco las aplicaciones muy tóxicas, entonces, en el caso de los problemas que hemos tenido últimamente con la broca, este, el tubo ha sido, digamos que una excelente alternativa, muy fácil de aplicar, y ha sido, sobre todo esta última cosecha, fue excelente el control. Cuando decimos que es excelente el control, ¿en qué se va a hacer usted para decir que este producto sirve? Más que todo es a la hora de la preparación del café, que ve uno que ya hay muy poco grano picado, y entonces se facilita incluso la preparación ya en seco, que es en donde tiene uno más problema ya a la hora de preparar. ¿Qué problema tiene el agricultor o el productor de café cuando el grano está picado, entonces? El problema es que para el grano ya picado no es un grano de exportación, entonces, mientras más grano dañado, el consumo, los niveles de consumo son más altos, entonces, los rendimientos de exportación se caen totalmente. Ahora, ¿cómo determina un productor como usted, don Régulo, que el grano está picado? Es más que todo a la hora de preparar, de preparar para exportación. Ahora, ¿qué pasa si se van granos picados en una exportación? ¿Qué diría el cliente cuando llegue el grano por allá? Si es en un nivel muy bajo, pues quizá no es como que se le devuelvan un café, pero si el porcentaje es alto, sí corre uno el riesgo incluso que le devuelvan el café. Bueno, ok, ahora quiero conversar con Régulo sobre su finca, qué área tiene, cuál es el procedimiento que hace. Hoy usted que está viendo el programa de Campo y Más va a poder ver diferentes galerones, café que se está secando al sol. Cuéntenos, ¿cómo se llama el proceso y qué es lo que se hace? En la parte de beneficiado, en este momento estamos en la etapa de recolección. Luego de cuando se llega con el café al beneficio, se expulpa. En la noche se deja extendido para que el día siguiente entre a trabar el sol, que es con lo que secamos. En la parte del día, pues se pasa mucho moviendo el café para que el secado sea bien homogéneo. Y luego de 10, 12 días, se le da punto para ya guardar en la bodega. Ok, la otra pregunta sería, bueno, café ribense, ¿dónde se exporta entonces? O sea, se manda así, que se llama, digamos, con este proceso, ¿a qué países está llegando el régulo de su café? Bueno, en este momento, bueno, una vez que el café esté guardado en bodega, se le dan dos, tres meses de reposo. Y cuando el cliente lo pide, se entra la parte de preparación en seco. Y la mayoría se va para Estados Unidos, Taiwán y Japón. Bueno, señores, hoy estamos en un micro beneficio donde hay una tecnología que se llama el tubo Matafrocas, de la empresa Plato Industries, que representa y distribuye el colono agropecuario en todo el país. Este es un programa que llega a muchísimos lugares, toda la zona sur, Parrita, Quepos, Punta Arenas y San Carlos, en donde todavía, y gracias a Dios, el café sigue siendo un cultivo importante. Ya regreso, no se vayan. El campo y más. En breve, regresamos. Bueno, y volvemos el tema de las enfermedades en café fundamental. Hoy estamos con nuevas variedades, con nuevas distancias de siembra, con nuevas tecnologías. Y de estas nuevas tecnologías, estamos con el ingeniero Raúl Cotofón, de Industria Plato, del tubo Matabrocas. Raúl nos va a hablar un poquito más sobre este tubo, de dónde viene, en fin, cómo se prepara, cómo se pone, cuántos tubos por hectárea. Y bueno, ya hemos visto la deficiencia de este tubo en el control de este pequeño abejón, la broca del café. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes a todos los caficultores de la zona sur, Cotofruz, y Los Santos, y otras zonas aledañas donde se produce café. El tubo Matabroca es un dispositivo que es la base de un cartón perforado, que está impregnado con insecticidas, de manera que los insecticidas controlan a la hembra, que es la que es atraída por un difusor que tiene dos alcoholes. Se colocan 20 tubos por hectárea, cada tubo nos cubre unos 500 metros cuadrados en el área, y se ponen cada 20 plantas y cada 12 hileras en el cafetal. Lo importante de esto, que nos controla unos 100, 120 días de control, no hay que darle mantenimiento y es amigable con el medio ambiente, especialmente en el caso de micro beneficios como el de Rivense, en que están bajo una certificación orgánica también, de manera que no se usan productos altamente tóxicos, para que el café salga con una sanidad biológica, diría yo, sin productos de alta toxicidad. El producto de este dispositivo se ha venido desarrollando en los últimos 7 años en Costa Rica, con diferentes productores de café. Hace dos años empezamos aquí en la zona de Cotobrus, coordinando con el ingeniero Guillermo Quirós Godínez, del colono agropecuario en Palmares, y lo hemos ido extendiendo a otras zonas del país, con los distribuidores del colono en diferentes regiones cafetaleras. Lo que queremos es poder ayudar al caficultor a que una vez que ellos alisten su café para exportación, haya menos grano vano, o sea, perforado por la broca. Según los datos del ICAFE, lo máximo que se acepta son 2% de grano brocado, o sea, que por cada 100 granos que se puedan contar en un cafetal a la hora de la cosecha, de que no haya más de dos granos perforados por cada 100 granos sanos de café en el cultivo, una vez que se haga la cosecha. Ahora, el dispositivo este de tubo matabroca es una arma más, porque hay otras prácticas agronómicas que los cafetaleras están incrementando y poniendo en práctica, que es al final de la cosecha lo que llamamos la pela y repela, o sea, recoger todos los granos que están en el suelo y los que están secos en la bandola, de manera que para la cosecha siguiente no haya grano que tenga huevos y larvas de la broca. Así que con esto lo que queremos es ayudar y apoyar al caficultor costarricense a sacar un mejor grano y tenga mayor cantidad de grano exportable para tener mayores ganancias, mayores utilidades y un grano que realmente llene las expectativas de los consumidores de café, especialmente en el caso del beneficio, del microbeneficio ribense, que exporta a Estados Unidos, Japón y otras áreas del lejano oriente. Así que para nosotros en Plato Industries es un placer de poder colaborar con la caficultura costarricense. Ingeniero Raúl Cotto, explíquenos entonces cómo se pone este dispositivo. Ok, para iniciar esto, el tubo Matabroca viene, es un cilindro, tubo de cartón perforado que es biodegradable. Este tubo en el proceso de la fábrica se impregna con una pasta azul impregnada con insecticidas. Además de esto viene un difusor que tiene dos alcoholes, etanol y metanol, que son los que en la combinación tienen el mismo aroma que da la flor del café. Y entonces se colocan estos 20 tubos por hectárea a media altura de la planta y a media bandola hacia afuera de la... Y es muy fácil porque realmente lo que se usa puede ser un alambre o un cáñamo. Y se coloca de esta forma, la parte blanca hacia arriba y en la parte del otro extremo se pone el difusor que es el que atrae la broca. Bueno, muchas gracias, ingeniero Raúl Cotto. Clara la explicación, esperamos que el agricultor, el productor de café lo aplique como tiene que ser. El campo y más. En breve regresamos. Bueno, y estamos con Ricardo Ureña Rojas, Ricardo es profesional, esta familia goza de haber hecho el esfuerzo de tener sus hijos profesionales y es una gran satisfacción saber que con un cultivo como el café pues tenemos profesionales de nuestra familia ya integrados. Muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues sí, queríamos comentarles, nosotros somos, en mi caso y el de mis hermanos, somos cuarta generación de productores de café. Nuestro bisabuelo vino acá a la zona y hizo las primeras plantaciones. Mi abuelo también lo tuvo como actividad económica y pues mi abuelo tiene ya cerca de 30 años de estar dedicado a lo que es la caficultura. Y pues sí, nosotros, mis papás vieron hace casi 11 años que había una nueva forma en la que se podía resaltar la calidad en el café. Y en ese proceso, nosotros, en mi caso y mis hermanos, pues hemos ido creciendo desde nuestra adolescencia y desde el inicio de la adultez, pues hemos pasado aquí en el proceso. En mi caso, tuve la oportunidad de ir a estudiar al Tecnológico de Costa Rica, estudié Administración de Empresas y con énfasis en Mercadeo. Y en mi caso, pues trabajé algún tiempo en San José y ya desde hace cerca de un año estoy dedicado aquí al trabajo en la empresa. El siguiente hermano, que se llama Mario Enrique, estudia Ingeniería en Biotecnología, también en el Tecnológico. En este momento, pues está México desarrollando su proyecto final de graduación. Y, pues bueno, la idea es que en algún momento, pues también pueda desarrollar algún... hay investigaciones en café y ver qué pueda también aportar al proyecto. Después está Esteban, que está estudiando Administración de Empresas aquí en Pérez Celedón. Y Luis Felipe, que está terminando el... terminó el colegio el año anterior y está en proceso de incorporación a la universidad. Pues para comentarles en el proceso de que a partir de que arrancamos, nosotros siempre hemos sido los cuatro hombres y hace ocho años los papás nos dieron una hermana. Entonces ha sido todo el cambio y eso ha sido... Esos son los ojos de mi papá. Así es. Sí, la princesa de la casa. Las mujeres siempre son los ojos nuestros. Y un saludo para mi hija Isabel Cristina. Es emocionante, es importante trabajar aquí. A veces es difícil trabajar con el Tata Baja. A veces es difícil. Pues los negocios de familia son complicados. Siempre es complicado hacer la separación de qué es tema de familia, qué es tema de empresa. Pero nosotros hemos logrado hacer equipo. Y mi papá es muy abierto a las ideas. Y a nosotros requiere a todos alguna opción, alguna función de mejora. Pues siempre está muy abierto a escucharlo. Entonces eso facilita el poder crecer y poder hacer cosas diferentes. Esto es una gran experiencia. Ustedes saben, muchas veces nos encontramos fincas en donde el viejo está solo y los hijos no quieren ni la finca. Y cuando llegan es a ver si se murió y a ver qué les deja. Hoy estamos desde una empresa que está creciendo, que exporta a diferentes países y que tiene profesionales integrados dentro de su misma familia. ¿De qué más podemos pedir? Pues sí, la generación nuestra, los mejores conocidos como Millenials, en Costa Rica tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de acceder a educación superior. Es con mayor facilidad que en nuestras generaciones anteriores. Y eso no significa que toda la gente que está saliendo de esta zona, deba dejar la actividad económica. Y que las fincas, los propietarios sean cada vez más viejos y la finca sola. Entonces, de lo que se trata es poder incorporar todo ese conocimiento y esa educación superior para profesionalizar lo que es la agricultura. Y más bien que Costa Rica, que es un país con muy buenas condiciones para producción agrícola, pues crezca más bien en esa área, más bien con un toco de industrialización y valor agregado al producto que se tiene en estas regiones. Bueno, hoy ha sido un programa especial con la familia Ureña Rojas, aquí en San Juan Norte de Rivas. Con una nueva técnica para el control de una plaga terrible, como es la broca en el café. Le damos las gracias a Plato Industrias, le damos las gracias al colono agropecuario y a usted que nos ve martes, jueves y domingo. Dios lo bendiga. Los esperamos la próxima semana con más temas de interés. El campo y más.